La salud de esta mujer está en riesgo. En lo que va corrido de los últimos seis meses denuncia haber tenido dos preinfartos. Hace cuatro años, mientras le hacían un maquillaje permanente en un spa de barrio, le ofrecieron levantarle los glúteos y aplicarle colágeno. Yo le dije a ella que yo estaba interesada en el levantamiento de glúteos, que si eso me lo hacía ella en una clínica, me dijo que no, porque eso no tenía contraindicaciones, que eso me lo hacía ella allí en su casa, porque ella tenía los aparatos. Luego de practicarse el procedimiento, la mujer llevó a sus dos hijas al mismo lugar. Hoy las tres tienen graves problemas de salud. El médico tenía la preocupación de que me subiera los pulmones. Entonces él me dijo, no, hay una infección severa, te tengo que sostenerte esa infección donde la tenés, que eso no te suba. Yo duré hospitalizada cinco o seis días. El producto que resultó ser silicón industrial ya causó estragos en su cuerpo que está deformado. Ahora está a la espera de practicarse una nueva cirugía que podría costarle siete veces más de lo que pagó hace cuatro años en la clínica de barrio. A mí me salió más o menos por dos millones ochocientos y el médico donde yo fui me dijo que eso me salía entre siete y quince millones de pesos, porque son dos cirugías que necesito. Primero para retirármelo y después, como yo pagué para tener mis glúteos levantados, para hacerme la otra cirugía. La madre y sus dos hijas emprendieron un proceso legal porque en la clínica no le han respondido. Por ahora la supuesta médico deberá enfrentarse a una demanda por los daños causados a las pacientes.